¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Pura Lucha a través de City Channel 6.3. Mi nombre es Alfredo Vendani y me siento muy contento porque estamos, estamos en una edición más y con mis compañeros y amigos que los voy a estar presentando. Hoy tenemos muchos temas, las secciones que a ustedes ya les encantan y el debate estará bueno. Quédese porque más adelante lo estaremos, lo estaremos analizando y platicando. Comienzo a mi derecha con mi querido amigo Antonio Crisán. ¿Cómo estás mi querido Anto? Alfredo, muy buenas noches a todo nuestro querido público, sean bienvenidos, ya estamos preparados, tenemos mucha información que va a ser de su interés. Y la semana pasada quedó un debate ahí pendiente, mi querido Capi, entre el pecador y el héroe. Vamos a ver en qué termina. El héroe no se presentó al día de hoy. ¿Tendrá miedo? Vamos a ver en qué termina esto. Bueno, pues ha llegado el momento también de presentar a Ale, a caray, el pecador, otra vez el pecador. ¿Cómo estás mi querido pecador? Pues muy contento de otra vez haber sido invitado, esperaba encontrarme al héroe, no vino, no quiero pensar que tuvo miedo, no voy a asegurar algo que no, pero lo que se ve no se pregunta diría Juan Gabriel. Se quedó en la arena Francisco I. Madero, a lo mejor allá. O lo mandó a entrenar, a lo mejor está entrenando en este momento. No lo sé, vamos a... ¿Será que se haya tomado el ser el reto? A checarlo más adelante, quién sabe, eh. Todo puede pasar. Y en una de esas te gana la máscara, pecador. Pero bueno, vamos a nuestra primera sección de esta tarde noche aquí en Pura Lucha. Y vamos a hablar acerca de la lucha del recuerdo. Y es que a las pantallas de Pura Lucha llegan, aterrizan el místico y Black Warrior en el 73 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. No, 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 eh. En aquel lejano ya, 29 de septiembre del 2006, Black Warrior apostaba su máscara frente a uno de los últimos ídolos que nos ha dado la lucha libre mexicana, nada más y nada menos que el místico. Ahí podemos ver las presentaciones tan efervescentes, tan mágicas que tenían estos personajes y que el místico sigue teniendo. Y bueno, pues ahí está Black Warrior. Ya lo estaba esperando en ese momento porque la rivalidad que tenían ya llevaba su pique de varias luchas anteriores, mi querido Anto. Así es, fíjate, el señor justicia para esta gran batalla fue nada más y nada menos que el maya. Fue el encargado de impartir la justicia. Rafael, el maya. Fue un duelo de alrededor de unos 20, 25 minutos de emoción donde el público estuvo eufórico totalmente y bueno, conoceríamos a Jesús Toral. Es correcto, pecador. Uno de los grandes maestros con muchos alumnos. Ahí también en esa lucha tendremos una pequeña aparición de Fray Tormenta. Para darle el sabor presentando a su hijo adaptivo místico. Místico. Bueno, pues toda esta historia que nos encanta de melancolía del público. Un místico muy joven, muy joven todavía. Sí, claro. No llegaba al máximo ni de su nivel ni de su carrera. Todavía escalaría más peldaños en otro nivel con Averno más adelante. Pero sí, un fenómeno. El último fenómeno de la lucha libre mexicana yo creo que es el místico. Me parece que sí, podemos ver también aquel monito de seco del místico ante una arena pletórica, un lleno impresionante en aquel lejano 2006. Ya, Antonio, parece que fue ayer, pero pues ya tiene un buen de trayectoria místico. Black Warrior que lamentablemente hace un año prácticamente partió a la arena celestial. Y bueno, pues ahí podemos ver cómo ambos luchadores encarnaban esta rivalidad que tendría un desenlace en el cual, como bien lo dices, Jesús Toral, alias Black Warrior, terminaría sucumbiendo ante el místico. Hay como dato importante, compañeros, querido público, es que en esta época, en el 2006, fue la función donde hubo un boletaje muy elevado. En aquel tiempo, llegó a costar $1,500 pesos un acceso a esta gran función en la arena. México, el día de hoy, pues ya es un precio de los más económicos que podemos encontrar. Pero en ese momento, ese costo fue todo un suceso. Bueno, pero ahora sí, estamos hablando del evento del año, de un aniversario del Consejo Mundial, de dos luchadores en su mejor momento. Es correcto. Porque hay que decirlo, la estética, la calidad, la condición física y todos esos atributos que muy difícilmente se ven actualmente en la lucha, estuvieron presentes en esa función y en ese rol en especial. Así es, así es, espectador bien definido. Adelante, Ando. Y fíjense que también otro dato curioso fue que fue un pago por evento. Para la gente que no pudo asistir a la Arena México y que quería gozar de esta gran lucha, tuvo que hacer un pago para poder ver en exclusiva esta lucha donde, lamentablemente, Black Warrior pierde la más cara. Que hace 18 años un pago por evento en la lucha libre mexicana era algo desconocido, por así decirlo. No era algo común, no era algo que la gente realizara. Sin embargo, pues ahí pagaron. ¿Por qué? Porque estos luchadores demandaban. Y ahí podemos ver la famosa mística con la rendición a Black Warrior que terminaría. Ahí la lucha de Estelar y en el cual Místico se llevaría aquella noche la máscara de Black Warrior y el triunfo, evidentemente, ante, repito, una arena pletórica, mi querido pecador. No tuvo nada que ver el productor, ¿verdad? En que fuera la lucha de Místico. Ah, no lo sé, el productor. Ahí dicen que tiene cierta afinidad. Está extasiado, mira, lo podemos ver ahí detrás de cámaras. El brillo de sus ojos, Jaron, al ver a Místico. A su ídolo místico. Y bueno, pues ahí podemos ver Anto a Jesús Toral, ya prácticamente con la tapa desgarrada, que termina por quitársela completamente y dándose a conocer. Así es, compañero. Fíjate que un dato referente, me gustaría que la gente que nos ve por redes y la gente que nos ve, me confirmaron, me desmintieran. Si más no recuerdo, hablando del pago por evento, hablando del pago por evento, que yo recuerde, el primer pago por evento del Consejo Mundial fue, que yo recuerde, que el público nos ayude, fue Máscara contra Máscara Villano, Tercero contra Atlantis, que se transmitió por Sky. Mira nada más. Eso es lo que yo recuerdo, el primero, pero el que el público nos apoye diciendo si fue o no fue. Oye, pues ha llegado el momento, Anto, de la película de la semana y cuéntanos, ¿qué película te aventaste en esta semana y recomendada por la gente? Bueno, palomita, refresquito y la comodidad de mi casa y tuvimos la oportunidad de presenciar Santo y Mantequilla Nápoles en La Venganza de la Llorona. ¡Ah, caray! En este crossover de los espectros monstruos que salían disputando ante los luchadores, mira nada más. Era nada más la Llorona. La Llorona, cuéntanos un poquito más de eso. La película del 1974, dirigida por Miguel Delgado, con el reparto del santo en el Mascarado de Plata, el Mantequilla Nápoles, Alonso Castaño y Ana Lilia Tobar. Fíjate que la historia circula donde el profesor Esteban Lira, es un historiador, descubre un mito de la Llorona. Antiguamente la Llorona fue Doña Eugenia Esparza, que desengañada del amor de un noble, decide poner fin a su vida y a la de sus hijos, pero dentro de su tumba escondería 10 mil doblones de oro. Este profesor Lira, en el tiempo actual de esta película, recurre a la ayuda del Enmascarado de Plata, porque quiere descubrir esos doblones de oro y regalarlos a la caridad. Mira nada más. Y ahí podemos ver a un santo pletórico en una etapa todavía joven, en la cual tenía un portento físico muy, muy bueno. Y bueno, son de esas películas que, como lo mencioné antes, son muy padres verlas, ¿no? Y que en aquellos años, para las personas que las vieron en ese momento cuando se estrenaba, pues llegó a causar miedo este tipo de filmes, ¿no? La niña coquete. Ve nada más, síguate. Ya en esos años ya estaba ahí la moda coquete. Y ahí podemos ver, pues, las escenas de esta gran película, en la cual, evidentemente, el santo, junto al Mantequilla Nápoles, Que qué carisma tiene la película, el Mantequilla Nápoles, ¿eh? Es correcto. Tendrían, pues, este protagonismo y fue uno de los filmes más gustados en aquellos años. ¿Y qué me dices del outfit del santo, mi querido pecador? No, digno de un Versailles, de un Hugo Boss, siempre el santo. Zapatito blanco, de charol. A la moda internacional. Mira nada más. Con sus suéteres, con sus suéteres muy... Así me espera mi señora cuando llego tarde a la casa. Ay, ay, ay. Mira, mira, la moda de las camisas, pantalón de coordinador, azul cielo, o sea, el santo siempre estuvo en el top de la moda mundial. Exactamente, es lo que te comento, mi querido pecador. El santo tendría ahí los indicios de marcar una moda para las demás personas, ¿no? Fue, más allá de un referente en la lucha libre, también en la moda en estas películas, pues, vestía muy elegante. Un dato interesante es... Santo y amando a pecador. X-547, responda. Un dato interesante sería la intromisión a una película de Mantequilla en Nápoles que llegó a ser, aparte de un gran boxeador, llegó a ser un ídolo del pueblo, rivalizando con popularidad. Tengo entendido, si mal no recuerdo que es de nacionalidad de otro país, pero se desarrolló aquí. Se adoptó en México. Inventó, creador del Bolo Punch en el boxeo, un ídolo totalmente de la afición boxística y nacional, como muchos otros boxeadores, porque aquí en México la tradición es boxe y lucha libre. Así es. Cubano de nacimiento, más mexicano por convicción. Mexicano por convicción y adopción. Ha llegado el momento de llegar a nuestro primer corte. Estamos en Pura Lucha. Regresamos. Te extrañamos, Hermen. Entérate de todo lo relevante del mundo del arte del pancracio en Pura Lucha. Con entrevistas especiales, invitados, próximas funciones, además de lo más destacado a nivel local, nacional e internacional. Todos los domingos, 7 de la noche, solo aquí en City Channel, el canal de la ciudad. Seguimos aquí en Pura Lucha a través de City Channel 6.3. Estamos muy contentos porque la gente ahí en redes sociales nos está escribiendo que las secciones son muy gustadas. Y bueno, pues ya hablamos del místico en este Máscara contra Máscara. Hablamos de la película. Ya ha llegado el momento. No crean que nos forzó el productor de hablar de místico. No pienso. Fue voluntario. Ha llegado el momento de hablar acerca del vuelo del día o el vuelo de la semana, como usted lo quiera llamar. Y aquí en las pantallas de Pura Lucha aparece Extreme Tiger, uno de los luchadores más impactantes a mi gusto en cuestión de la lucha aérea. La lucha aérea evidente, pero en lo aéreo, Extreme Tiger causó un gran furor en aquellos años en la triple A, Antonio. ¿Dónde más pudo haber sucedido ese lance más que en la tres veces estelar, definitivamente? Oye, ¿qué te gusta, pecador? Tú que conoces las medidas de un ring de lucha libre, ¿desde qué altura se nos está aventando en ese momento? Facilito, mira, si más o menos, facilito 5 o 6 metros. Imagínate. Sí, es una altura que cualquier persona que no esté preparada puede perder la vida. Son que, aunque a la afición le parecieran vuelos básicos, por así decirlo, es un riesgo literal, es jugarse la vida en un mal movimiento o en una mala fortuna, la pierdes. Y sobre todo, también valorar el gran trabajo de la gente que lo está recibiendo en la parte de abajo, que es Charlie Manson y no alcanza a distinguir al otro luchador, que también hacen que este lance, pues, luzca porque no termina en algo lamentable o en algún accidente. Es correcto también. Fíjate que Extreme Tiger, por ahí del 2008, entre 2007 y 2009, ¿no? Tuvo ese boom en la AAA y fue uno de los luchadores que con la hermandad 187, con Joel Eder, si no me equivoco, con Crazy Boy, tuvieron ahí sus rencillas, también con psicosis, perdón, nicho inmillonario, en ese momento conocido. Y bueno, fueron grandes y grandes batallas las que estalarizó Extreme Tiger y ahí lo vemos en el vuelo del día o de la semana, como usted quiera llamarlo. Vamos ahora al castigo de la semana, mi querido Anto. Ay, ay, ay. ¿Y de qué vamos a hablar? Vámonos al castigo de la semana, nada más y nada menos que la hurra carana. Ay, ay, ay. Un clásico de la lucha libre. Mira, nada más. Un clásico. Oye, ¿quién mejor que nos lo pueda explicar que un luchador profesional como le ves? El pecador, cuéntanos, pecador, esta estética de esta llave o de este castigo. Bueno, esta llave para empezar, obviamente la inmortalizó el huracán Ramírez, el príncipe de seda. Sí. Quiero que sepas que actualmente han pasado décadas, se puede ver la huracarrana en las arenas, pero aún así no se iguala la técnica depurada como la hacía huracán Ramírez. Muy pocos luchadores después del huracán Ramírez han tenido la estética necesaria para ejecutarla. Siempre se golpean con la pierna, golpean en la cabeza, sale la huracarrana descompuesta. Por eso, solo el mítico y gran luchador huracán Ramírez la llevó a la fama y a la popularidad, porque aparte de todo, es una llave en mucha parte que hay un conteo, pero es muy desgastante. Exactamente. Es muy desgastante, es muy letal. Originalmente, varios cronistas deportivos mencionan que se llamó la corbata, que fue creada por el bello califa, gran amigo del huracán. Qué buen dato. Pero la cede al huracán para que la realicen, si mal no recuerdo, en una película, y es donde esa llave catapulta el éxito total y ya queda como huracarrana. De hecho, este nombre ya se ha extendido hacia los Estados Unidos, donde la conocen como la hurricane rana o huracarana. Ya ves que ellos no pronuncian muy bien la doble R. Pero bueno, ya esta llave es de trascendencia internacional. Como lo menciona el pecador, queda totalmente inmovilizado y aniquilado el contrincante que recibe esta llave. Y bueno, pues ese fue el castigo de la semana. Y ahora vamos a hablar, ahora sí, de la máscara del día, porque el productor se me quedó viendo feo. Se molestó. Se molestó. Ya que otra vez el místico nos saltamos a hablar de la máscara del héroe, de mi querido productor. Del príncipe de oro y plata. Del príncipe de oro y plata místico. Ahí podemos ver en colores diferentes, Antonio. Pero bueno, esta que vemos en pantalla. Claro, la clásica. Es una máscara espectacular. El seminarista de los ojos blancos, místico. Místico. Fíjate, fue tanta la fama de este luchador que hasta un video musical con la quinta estación grabó. Grabó. Mira nada más. Y los colores sobre todo, mira el oro y el plata. ¿Qué te parece? Así es. También llegó un momento en el que sacó, bueno, ahí la podemos ver, totalmente dorada esta máscara con accesorios también dorados. Una máscara muy, muy bella. Una de las mejores. ¿Te parece, pecador? O estás en desacuerdo. Mira, yo pienso que la belleza de la máscara del místico está en su simpleza. Porque tiene, ahora sí que diría, una tendencia muy minimalista. Pero yo en lo personal, si pudiera escoger una máscara del místico, me quedo con la del místico malo. Aquella que tenía cuernitos, para mí es mi favorita. Sin embargo, sí, es una de las máscaras más bellas. Siempre en colores brillantes. Nunca había una máscara opaca del místico. Exacto. Siempre con el brillante, pero yo me quedo con la del místico malo, la del místico rudo. En aquella etapa que tuve de rudo, la máscara con cuernitos, para mí fue mi favorita. Pues ahí está. Los cuernitos ni en pan, mi querido pecador, definitivamente. Ahí está la máscara del místico, que reitero, es una máscara estéticamente muy bella. Con los gustos de nuestro productor. No hay que pensar eso. Yo nada más les puedo decir que nuestro productor, en un reciente viaje a la Ciudad de México, hizo una fila de alrededor de cinco horas. Ah, caray. Para obtener una foto con ese luchador. Con el místico. Dicen las malas lenguas, no me creen. A ver, platícame, platícame. Que el día que ese hombre llegue al altar, va a ir vestido de místico, en blanco. De blanco y con la máscara del místico. Y con la máscara del místico. Que ya está próxima la boda. Sí, ya está próxima la boda. Todos sabemos eso. De nuestro productor, pero bueno. Ya el pecador se apuntó como padrino de brindis. Ah, caray. Vamos a decir las palabras adecuadas. Oye, se va a aventar un choro de dos horas el pecador. Pero bueno, ahí está, el padrino de brindis. Tú, Antonio, ¿de qué crees? ¿Qué les daremos? Las arras, el lazo, pero ya este hombre tiene que caer. Ya tiene que ser, el 1024 pinta. Ya tiene que ser rendido desde la tercera cuerda. Un lanza allí, una plancha. Y vámonos. Y bueno, pues ahora vamos a un corte. Porque el siguiente tema es el análisis de la AAA y del Consejo Mundial. Así que no se despegue. Porque Antonio... ¿Llegará el héroe o no llegará? Yo digo que sí tuvo miedo ya. Entérate de todo lo relevante del mundo del arte del pancracio en pura lucha. Por entrevistas especiales, invitados, próximas funciones, además de lo más destacado a nivel local, nacional e internacional. Todos los domingos, 7 de la noche, solo aquí, en Cine Channel, el canal de la ciudad. Regresamos a pura lucha. Y mi gente, como lo dijimos en el bloque anterior, vamos a hablar acerca de la AAA y el Consejo Mundial. Que, híjole, esto genera un debate interminable porque hay aficionados de la AAA, hay aficionados al Consejo Mundial y hay, pues, no pueden ser. Seguidores de la Lucha Libre. Oye, ¿por qué sale en todo místico? Hoy es un homenaje a místico. Ya vamos a cambiar el programa de pura lucha a puro místico. Oye, en este tema quiero platicar, o quiero hacerles la invitación a que me digan qué afición es más exigente de complacer. ¿A los seguidores del Consejo o a los de la AAA? Y quiero empezar contigo, Antonio. Pues, mira, yo tengo que defender mi empresa, que es la AAA. Ah, ya estás contratado. Claro, ya estoy contratado, ya soy parte de... Ya me voy a quitar mi apellido, ya voy a ser Peña Errada, casi casi. Pero bueno, mira, la afición de la AAA, a mi criterio, es la más difícil de complacer. ¿Por qué? Porque le tienes que ir ofreciendo variedad en sus funciones. Como es una caravana errante, no les puedes ofrecer lo mismo de siempre como pasa, pues, en las Arena México, ¿verdad? En la Arena México tiene su elenco base, que es el que estamos viendo en cada función. Pero, ¿por qué lo haces así, como que menospreciando? No, 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 no los menosprecio. Ellos tienen su forma de tener el negocio, de cómo venderle a su público. Su público sí es fiel porque sigue consumiendo este producto. Claro. Se traslada hacia sus arenas para disfrutar de sus funciones. Pero bueno, yo le doy más ese plus de andar errante, conquistando cada ciudad como lo hace AAA. Que a lo mejor me pueda decir el pecador más adelante que también ofrecemos lo mismo, pero, pues, hay variedad, hay luchadores extranjeros, hay polémica. Me pueden decir también que hay show, pero la afición de AAA le gusta el producto, el show, la variedad, los lances, los brillos y las luces. ¿De acuerdo o en desacuerdo acerca de la teoría de Antonio? Antonio, y nomás porque somos amigos y no lo citaba Antoine en el estacionamiento y ahí vemos quién tiene razón. A ver, pero cuéntanos, ¿para ti el consejo, la afición es más exigente? Me voy a poner el filosófico. Ay, a media hora de programa. Mira, para empezar hay que definir entre aficionado y fanático. Yo pienso que no es malo, ninguno es mejor que otro, pero la AAA está lleno de fanáticos. Fanáticos que consumen la camisa, el chismecito, el souvenir, la polémica, todo eso que envuelve a la lucha. El principal producto de AAA es un conjunto de cosas para fanáticos. Sin embargo, el principal producto del Consejo Mundial es la lucha libre. Porque pueden ofrecer todo ese tipo de cosas también, edecanes y reprens, lo que tú quieras, todo lo que reviste. Porque es un folclore la lucha. Pero siempre el producto del CMLL, del Consejo Mundial, siempre está en el mayor élite posible. No así con la AAA, que a veces revisten tanto una función que realmente el producto, la lucha ya dentro del cuadrilátero deja mucho que desear. Y eso no lo puede garantizar que a veces las últimas triple manías se han decepcionado en su desempeño. Ha sido más una parafernalia antes y después, pero en la función, dices tú, lo mismo. Tan solo, mira, hay un tema muy triste que todos los luchadores nos deben hablar, pero cuando fue Dr. Wagner contra Senko Klom, todos sabemos lo que iba a pasar. Es correcto. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Cuando fue Atlantis contra Villano Tercero, dividió al mundo entero. Nadie sabía quién iba a ganar, nadie sabía qué más que iba a caer. Eso, pienso yo, que ha perdido a la AAA, se ha vuelto muy predecible. Pero también hay que decirlo, hay aficionados, hay fanáticos, pero al día de hoy, las nuevas generaciones ya no es tan sencillo de complacer. Antes, a los aficionados que pagaban un boleto, que iban a las arenas, que iban a los gimnasios a presenciar la lucha libre, los impresionabas con cosas básicas, Antonio. Ahora, el aficionado, el fanático, el seguidor, quiere ver sangre, quiere ver sillazos, quiere ver, ahora está el famoso grito de lucha extrema, y es prácticamente un producto del cual no terminas complaciendo al seguidor, al aficionado, al fanático, al que tú me digas. Es por ello que la lucha libre, en este momento, ya se hizo, pues, ya lo impresionas, vaya, ya lo impresionas prácticamente con poco o nada a estas nuevas generaciones. Y es por eso, yo creo, a mi criterio, que difícilmente vamos a volver a lo de antaño, que era toda esta espectacularidad que tenía la lucha libre con el presente. No, mira, sí y no. La lucha siempre, es que es mal enfocado, la lucha siempre va a sorprender, va a gustar, va a la lucha en el centro del cuadrilátero. El problema, el problema radica en la percepción que tenemos. Un aficionado que paga un boleto, se sienta en una silla, sea extrema, sea clásica, lo disfruta. Lo va a disfrutar. Así es. Lo disfruta y lo consume. El problema es toda esta generación y ejército de niños ratas, que ven redes, critican, se vuelven expertos, desmenuzan con videos, con análisis. Hay cosas, hay cosas que solo se pueden disfrutar en vivo. Y una de ellas es la lucha libre. Es correcto. Yo pienso que nadie de redes, de lo que quieras, tiene derecho a opinar si no ha pagado un boleto. Si no has pagado tu entrada. Ajá. Y disfrutado en vivo. En eso coincido con el pecado. Pues ahí está, este mini debate entre AAA, Consejo Mundial, en los aficionados, fanáticos, seguidores, lo que me quieras decir. Vamos a lo siguiente, Antonio, ¿de qué vamos a hablar? Oigan, compañeros, pues toca hablar de las damas, las damas del ring. Y fíjense que el día de hoy vamos a hablar de una luchadora que está totalmente vigente a nivel nacional e internacional. Y ella es la señora Cintia Moreno. Adelante con el video, por favor. Yo pensé que es princesa metálica. Cintia Moreno es sinónimo de una gran estrella de la lucha libre. Integrante de la gran dinastía Moreno, encabezada por su padre y sus hermanos, el oriental, Alda, Esther y Rosy Moreno. Debuta en el año de 1987 en Arenas Teca, Budokan. Trabajó para el Consejo Mundial de Lucha Libre y en 1997 se incorpora a las filas de AAA junto a sus hermanas, Alda, Esther y Rosy. Donde obtuvo el campeonato de parejas mixtas con su hermano, el oriental. Considerada como la única reina de reinas internacional, Cintia Moreno es una leyenda en el ramo femenil de la lucha libre mundial. ¿Qué les parece? Nada más y nada menos esta breve cápsula de la maestra Cintia Moreno. Pues ahí está. Es creadora del concepto de las brujas en AAA. Es correcto. Un concepto devastador. No, ayer Rosy. Rosy es la que estuvo en las brujas. No, pero Cintia también, ¿no? No, no, no. Cintia no. ¿Me estoy equivocando? Te estás equivocando. ¿Piega disculpas al público? ¿Cómo? ¿Aviso? O que por redes sociales nos comenten. Yo estoy casi seguro que... Me gusta interactuar con la gente. Que la brujo fue Rosy, pero estamos hablando de la maestra Cintia. Cintia Moreno. Fíjate que ahorita, 2023-2024, es actualmente campeona de la empresa regiomontana Rompiendo Madres. Y bueno, sigue vigente, propietaria de la Azteca Arena Budokan, donde cada fin de semana hay bastantes funciones de lucha. Sigue dentro de la lucha libre, vigente, con giras a Estados Unidos y al Japón. Pues ahí está. De familia luchística, excelente luchadora oriental en sus tiempos también. Heredera del acorazado moreno, imagínate. Y que su madre también se abrió ámbito, espacio en este negocio como empresaria. Que también ya los dos descansan en paz y regresará acaso a Triple A Orígenes, Cintia Moreno. ¿Habrá una tercera generación de los Moreno? Fíjate que en redes sociales, Cintia Moreno, por ahí llegué a ver, que es solicitada también en este regreso. Entre algunos otros luchadores, pero son luchadoras que dejaron su huella, que dejaron ahí plasmado grandes recuerdos en la Triple A. Mira, fíjate, un comentario aparte. Si en Orígenes le incluyen, o sea, soñar no cuesta nada, pero las tóxicas no tendrían nada que hacer. No las demerito. Nada que hacer con gente como Lady Apache, Cintia, Rosy. Fabi Apache. Desgraciadamente ya no está en condiciones. Pero imagínate que llegara la Marta Villalobos. No, bueno. Era una destrucción total. O en su momento una Xochitl Jamada, imagínate. Ah, no, 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 no. Pero bueno, no es por presumir ni sonar presuncioso, pero tengo el honor de que la maestra Cintia Moreno sea mi amiga y nos manda este saludo. No me digas. Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? Les hablo a su amiga Cintia Moreno para agradecer al programa Pura Lucha por haberse dado el tiempo de darme un espacio en el programa de la Dama del Rhin y quiero mandar un beso y un abrazo a mi amigo Antonio de Cintia Moreno. Con esa humildad que le caracteriza de profesionalismo, ¿verdad? Pues ahí está. Agradecidos nosotros por ese saludo. Gracias, Antonio, por contactar a Cintia. Y bueno, pues ahí está Pura Lucha, siempre trayéndoles a los y las mejores luchadores, luchadoras de la actualidad, del pasado, del presente y las nuevas joyas. Y esperen más sorpresas en esta sección de la Dama del Rhin. Ay, ay, ay. Bueno, ahí llegó el momento de ir a un corte. Regresamos, estamos en Pura Lucha. Quédate con nosotros. El canal de la ciudad. Regresamos a Pura Lucha a través de City Channel 6.3. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Ya llegó el momento y vámonos rápidamente a platicar acerca de la foto del recuerdo porque en las pantallas de Pura Lucha aparecen Liz Mark, el señor Liz Mark y Elia Park, que en ese momento era la parca. Así es, mira. Con la primera máscara de la parca. Luchadores que en aquellos años tenían prácticamente la vestimenta elegante, la vestimenta formal, con corbata, con saco, con su pantalón de vestir y sus máscaras brillantes, pletóricas. Ahí vemos a Liz Mark y a Elia Park. El geniecillo azul. El geniecillo azul, es correcto. Vean nada más. Bueno, ahora ambos ya tienen a sus juniors ahí en los encordados. Vamos a la otra sección porque ha llegado también el momento de hablar de la portada del día. Oigan, ¿y qué portada? ¿Qué portada? Vean nada más. Vean nada más. Impactante. Oye, el físico de Canek, estamos viendo en las pantallas a Canek, el príncipe Maya, imagínate nada más. Y al santo, hace ver al santo de mucho, pequeño, fíjate. Minúsculo. Qué portento, qué físico de Canek en aquellos, en aquellos años, 3 de diciembre de 1978. Y por 7 pesitos. El halcón exija su cromo a todo color ahí. Chécate, chécate la forma del... ¿Tú te zafabas? No, pues ve la fuerza que está aplicando. Ni yo me zafaba de Canek. ¿Cuánta fuerza no va a estar aguantando el santo? Castigo y una pose de fisiculturismo esa, ¿eh? Pues bueno, ahí estamos viendo la portada del día. El gran Canek. Seguimos ahora retomando acerca el tema de la AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues estas nuevas generaciones que ahora... ¿De qué? ¿De los niños ratas o del aficionado? De todo en general, ¿eh? De todo en general. Yo, fíjate una cosa, Antonio. Yo me he dado cuenta que en las nuevas funciones de la lucha libre, en este caso de AAA, siendo específicos, porque yo he sido igual un poquito más seguidor de AAA, el Consejo me encanta, pero la AAA es el lugar a donde tú no puedes ir, sino que ellos vienen a ti. Y es por eso que pagas un boleto y vas. Pero en las primeras filas, últimamente, en las últimas funciones, he visto a gente que no es conocedora de la lucha libre. ¿A qué crees que se va esto? ¿A que quieren estar a la moda y tomarse la foto con el luchador, grabar el video en vivo? ¿O qué sensaciones te deja a ti o estás en desacuerdo conmigo? Yo creo que a lo mejor sí es una moda, un bluff de que estoy en primera fila o estoy transmitiendo en vivo la función. Pero bueno, ese tipo de asistentes, adicionados de hueso colorado, público en general, es lo que engalanan una función de lucha libre. Que a veces han cometido el error de que por bluff o por quedar bien o por tratar de lucirte más que el propio luchador, a veces terminan siendo agredidos por los propios gladiadores. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que hay una línea de respeto que no debemos de cruzar. Y bueno, hemos visto en redes sociales, pecador, y ahorita voy contigo, en redes sociales hemos visto, por ejemplo, Elia Park agrediendo, pero no porque sea el villano de la historia, sino porque lo agreden aficionados que no saben mantener esa línea de respeto. Yo cambiaría la palabra de agrediendo a defendiéndose. Sí, sí. Defendiéndose de una agresión. Sí, 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 de una agresión. Ahora, no hay que olvidar una cosa. El luchador sube a un combate. Va a trabajar. Traes la arena al 100, la agresividad al 100, la estamina al 100, y tú, como aficionado, pretendes agredir de cierta manera. No esperes otra reacción que no sea algo así. Es imposible. Imagínate, está recibiendo golpes. Traes la adrenalina. Nadie se va a voltear a, oiga, por favor, no me esté agrediendo. Claro que no. O sea, esa es la realidad. Y si estás en medio de un combate, pues puedes pensar que es el contrincante y también te toca. Ahora, fíjate que un punto que tocaste, los, el bluff, o no sé, en mis tiempos noventeros, se podría decir, la gente poser, o algún momento que, la que no es aficionada, no conoce lucha, pero va a la primera vida, se toma la selfie, y dice, aquí estoy en primera fila, en cualquier lugar. Yo pienso que se vale y es positivo, porque para que el negocio progrese y funcione, tiene que haber todo tipo de público. El problema es cuando ya se meten más de lo normal, como dice el querido Antoine. Así, de bote pronto y con rápida definición, ¿qué afición es más exigente de complacer? ¿La afición a la AAA o la afición al consejo? La afición al consejo, totalmente. Te va a exigir lucha. ¿Antonio? AAA, no hay discusión. Y es más, sin la camiseta puesta. Espérate, hablando de camisetas, vamos a estar, si estén pendientes de nuestras redes sociales, porque vamos a estar regalando una playera de las tres veces estelar. Comprando a la afición. Totalmente original, porque quiero ver a todo el público de Pura Lucha y del 6.3 de CD Channel uniformados y que digan, yo soy AAA, así que estén al pendiente de nuestro programa. Lo único que puedo decir es que al Consejo Mundial los aprendamos. Porque lanzaremos la dinámica. No lo llevamos en la camisa, lo llevamos en el corazón. Oye, no te quedes atrás, pecador, regala también algo de la mafia tan pequeña, mínimo un saludo, un beso del pecador, no sé. ¿Sabes qué? A ver. Vamos a regalar una camiseta de la mafia tan pequeña. Y tú pon la dinámica. Vamos ahí en redes sociales que es la encargada de la marca de la mafia tan pequeña. Ahí nos ponemos de acuerdo, señor productor, para los regalos a todos los seguidores de Pura Lucha. Y que vengan, que vengan aquí por su regalo. Claro, que sí, aquí, aquí. ¿Qué prefieren? ¿El Consejo Mundial o la AAA? El micrófono está abierto para todos los aficionados. Vamos rápidamente. Oigan. A ver, ¿con quién vamos a hablar? ¿El héroe no llegó? ¿No se presentó? ¿No se dignó a darle la cara al pecador? ¿Pero qué creen? ¿Todo miedo? ¿Nos mandó un video? ¡Piedo! ¡Ah! O sea, de metiche huele moles. Vamos a verlo. Siempre. Adelante. Gracias, compañeros. Los saludo con gusto ahí en el estudio. Y vamos a platicar de lo que ocurrió este domingo 28 de enero ahí en la arena Francisco y Madero, la casa del dolor ajeno en Altamira, Tamaulipas. Y es que se enfrentaban los perros de la MSK en contra de la peste verde. Por parte de los perros aparecían Black Master, Reptilius y el experimentado Silver Fox y por parte de la peste verde el Rey Cannabis acompañado de Black Star, el de San Luis Potosí y Sombra de Dragón. Estas dos facciones estaban disputando la supremacía del territorio ahí en Altamira, Tamaulipas. Fue una lucha durísima. Estaban empatados a una caída por bando y en la última y definitiva, bueno, pues las acciones llegaron hasta abajo del cuadrilátero. Andy, el elegante, tuvo que contar los 20 segundos de rigor y ninguno de los seis gladiadores alcanzó a regresar al cuadrilátero, por lo cual se decretó un empate. Por supuesto que esto no va a quedar así, vamos a esperar a ver qué pasa, seguramente habrá una revancha, por lo pronto quedaron tablas los perros de la MSK y la peste verde. Y en la lucha estrella el esperado duelo de máscara contra máscara Eclipse en contra del Vampiro Negro. Hay que recordar que el antecedente más cercano es que Eclipse el rey de los mares y el Vampiro Negro hicieron pareja hace un mes aproximadamente y Vampiro Negro lo traicionó de esta manera. Bueno, pues llegaban al duelo de máscara contra máscara, pero había un ingrediente más porque estaban en juego las cabelleras del director general de promociones Cobra, don Antonio Rojas y por supuesto también del licenciado Pedro Miguel Martínez Pacheco. El licenciado Pedro Martínez apoyaba al Vampiro Negro mientras que don Toño apoyaba a Eclipse. Estaban las cabelleras en juego. Después de una dura lucha y de estar empatados a una caída por bando vino la última y definitiva donde Eclipse logra asestarle una estaca de muerte directo al corazón al Vampiro Negro para que viniera esa famosísima llave de su creación el maquinazo y con esto daba fin a la incógnita del Vampiro Negro un gladiador con 27 años de trayectoria en el mundo de la lucha libre quien dijo llamarse Salvador García. Así que fue una tarde vibrante ahí en Altamira Tamaulipa llena de emociones y bueno pues hasta aquí con lo que ocurrió en la arena Francisco I. Madero de Promociones Cobra les mando un gran saludo a todos ahí en el estudio y continuamos con más de Pura Lucha Héroe pues gracias por tu reporte acerca de este fiasco de función si yo yo tengo que decirlo como tal a mí aquí en Pura Lucha agradezco que me den micrófono abierto para poder decir lo que pienso y lo que veo y en cuestión de analizar me parece que la función la arena no tiene la culpa el señor Rojas no tiene la culpa porque al final ellos ponen ellos dan un espectáculo o dan una un formato para diversión a la comunidad y a mí me parece una falta de respeto acerca de Eclipse y una falta de respeto acerca de ¿cómo se llama el otro luchador? Matiro Negro que ni siquiera se prepararon ni físicamente ni en cuestión de dinámica y yo creo que ni mentalmente estaban preparados se subieron al ring por ahí en las transmisiones en vivo podemos presenciar movimientos lentos errados lances con muchos fallos llaves mal ejecutadas y me parece que esto es una falta de respeto a la afición yo creo que el señor Eclipse no tengo nada en contra de él como persona pero como luchador si uno está aquí sentado en este caso como comunicador como comunicólogo y como analista tengo que decirlo tal cual señor Eclipse si usted de verdad quiere trascender y tener un nombre en la zona para poder ejecutar y tener un respeto expoca su campeonato los campeonatos son para tenerlos en disputa constante no nada más para tenerlos de adorno aquí tenemos un señor que se lo puede disputar los ha expuesto pero fuera de la zona está el señor Ricky Machín hay muchos que sin duda alguna a la primera se lo podrían arrebatar pero en esta burbuja de protección el domingo pasado quedó evidenciado la falta de profesionalismo de ambos luchadores yo voy a hacer mención digo que podemos decir que lo dijiste voy a hacer mención de lo positivo de la arena Francisco Madero y es que le está dando la oportunidad a nuevos jóvenes que si bien es cierto no tienen actualmente la mejor lucha pero tienen las ganas del empuje y llegará el momento en que lo tengan y es algo positivo porque siempre en la lucha libre se habla de la dificultad y las pocas oportunidades que hay y la arena está programando en primeras y segundas luchas a nuevos valores que espero en un futuro lleguen a ser rivales porque no de un pecador de un disturbio y que haya buena lucha para la afición y que esto crezca yo creo que eso es muy positivo porque realmente aquí en la zona hay pocas arenas hay pocas funciones y que la arena Francisco Madero le esté apostando a programar a nuevos talentos es algo que a todos nos beneficia es correcto los nuevos talentos es lo que van a sacar a flote las funciones en un futuro Antonio así es compañeros y bueno la polémica sigue seguirá a lo mejor nos lo llevaremos de este debate hasta nuestro próximo programa pero bueno el tiempo se ha terminado Lamentablemente nos tenemos que ir yo quiero llamar la atención al señor héroe primero porque tuvo miedo la segunda porque muy comardemente mandó una cápsula y la tercera no tuvo la delicadeza de mandarnos imágenes de la función para que pudiéramos analizarla más a fondo pues ahí está mi querido Anto pecador un gusto como siempre haber estado con ustedes esto fue Pura Lucha un gusto un gusto un gusto un gusto Gracias.